Y con Emi Bay llegamos hasta la bella ciudad de Valenzuela, donde en una compañía cañada precisamente, hace exactamente 100 años evoca al señor San Blas. Temprano, oye, pero mejor que preparar la harina de maíz, almidón, queso. ¡Gracias! ¡Gracias! En la guerra, en la guerra, en propio tierra, se la encontró. Ojasama de generación en generación. De generación en generación. Delante de familia, ¿cuéran de ahora que hay en la peña, por lo que ya se va a pasar por las amigas? Jaurengo, que volvió acá en el 81. Enero del 81, él volvió acá de San Joaquín, ya se trajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Temprano, oye, pero no porque, oye, preparar la harina de maíz, almidón, queso. Oye, batían las cureñandr, ajó, vecina, así. ¿Por qué los mejores ingredientes? Por un paite de huevo casero completo, todito de casero acá. Tradición familiar, teco te vea, oye, mantener a la mitangüera o ya poa, ven. Exactamente, mi hija acá, hasta ahora por lo menos se respeta eso. Apeña amanza y cuña carayco eran de hijina, porque osemará dos mil chipa, cincuenta kilos de ingredientes de hijina coape. Cuala tradicional, hijina, compañía valenzuela. Cuala tradicional, hijina, compañía valenzuela. 10 kilos de queso, 7 de cerno de huevo. Es el casero. Es el casero. Es el secreto de la jean, ¿no? Sí. Es el culo de carne. Sí. ¿Cómo se llama la pariente? ¿Cómo se llama la pariente? ¿Cómo se llama la pariente? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se llama la pariente? Sí. ¿Cómo se llama la pariente? 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 Sí. Primo, hermano. Sí, primo, hermano. ¿Y mallorquina? Sí, mallorquina. Sí, mallorquina. A pariente hay que hacerse tía o en el milón. ¿Qué es la asamblea? Sí, porque yo tengo la familia. Los pantes aquí en la época van a... ¿Y por ahí te van a mantener? 45 años no faltan en cada año. Sí, 40, 45 años. Estamos en la Xipa, pero... ¿Cómo se llama la Xipa? ¿Cómo se llama la Xipa? ¿Cómo se llama la Xipa? ¿Qué es la Xipa?